Ahora Tú me pierdes la razón No diga nada Siempre, siempre serán los dos Sabemos ¿A qué hora la noche? Y por la calle Lo mismo será Tú quieres volver Y no te veo más Tú quieres volver Y no te siento más Tú quieres volver Y no te tengo más Tú quieres volver Y no te siento más ¡Gracias! Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te tengo más Tú quieres volver y no te encuentro más Yo pienso que iría lo mismo que ayer Lo mismo será Yo pienso que iría Lo mismo que ayer Lo mismo a pensar Tú quieres volver y no te tengo más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te tengo más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te tengo más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te tengo más Tú quieres volver y no me encuentro más